Pero le juro si faltara que algún día... El gremio de cómicos usulutecos ha tomado la decisión de iniciar un proceso de organización, para lo cual como primera acción se realizará la carnetización de los integrantes del mismo. Necesitamos que se acerquen lo más pronto posible para irnos anotando, y ya que el 14, pues la Casa de la Cultura nos va a dar una oportunidad para poder llevar este evento, ya que ese día se va a estar entregando también diploma a cada uno de los miembros como cómicos de payasos. Estamos haciendo la cordial invitación a cada uno de ustedes, a todos en general les estamos haciendo la invitación. Para estos humoristas es de suma importancia contar con una identificación que estará avalada por la Casa de la Cultura de Usulután, lo que evitará inconvenientes con las autoridades de seguridad. Muchas veces las autoridades nos están pidiendo carnet, y recuérdense que han habido ciertos problemas, ciertas dificultades, que hay quienes que se han vestido como payasos y no son payasos. Y entonces allí es donde la autoridad tiene toda la autorización para pedirnos un carnet, y identificarnos como payasos, y de quien nos está respaldando, que es la Casa de la Cultura. La invitación a formar parte de este proceso está hecha para todos los usulutecos que interpretan personajes cómicos. Algunos de ellos se han dado a la tarea de compartir sus conocimientos en este arte, para que la cultura del humor continúe vigente en nuestro departamento. Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.